Donde quiera que estés, retumbando el hueso, sé que tú ya sabes, está más que otra vez Donde quiera que estés, retumbando el hueso, sé que tú ya sabes, está más que otra vez Welcome to the land, love the smoke, the haste to blaze, dinero haciendo chase, vatos por la aduana cruzando el porco de haze Nigga don't trip, solo just watch my face, mi vida y mi mundo al estilo Scarface Grandes de Alpachino, te rociamos el spray, agrévalas si eres gay, mezclomazos por ley Párame la pista y déjame a capela, nosotros venimos sonando de la vieja escuela Windpass, Rafi, haciendo conexión y siempre recordando a los que están en el panteón, de corazón Donde quiera que estés, retumbando el hueso, sé que tú ya sabes, está más que otra vez Donde quiera que estés, retumbando el hueso, sé que tú ya sabes, está más que otra vez Yo, yo, así que no te asombres, cuando escuches mi nombre, retumbo como thunder We under, baby, to play, to the thunder Siempre en el estudio, fabricando la canción, para que lo suene por toda la nación Westside, somos los real riders, big killers, poor triggers, you know we don't stop Siempre andamos en la movida, welcome to the zone, callejón sin salida Donde quiera que estés, retumbando el hueso, sé que tú ya sabes, está más que otra vez Donde quiera que estés, retumbando el hueso, sé que tú ya sabes, está más que otra vez Donde quiera que estés, retumbando el hueso, sé que tú ya sabes, está más que otra vez Donde quiera que estés, retumbando el hueso, sé que tú ya sabes, está más que otra vez WMPAS, Chinoman, Bigs en la pista, Ayo Phantom, así es como se hace carnal, representando el hueso, yeah UMPAS, Chinoman, Bigs en la pista, Ayo Phantom, así es como se hace carnal, representando el hueso, ya sabes, está más que otra vez Gracias por ver el video.